El tío Claudio cree en los marxianos Desde que tengo uso de razón Se sube al techo, sale a la terraza Para ver si pasa un plato volador Escudriñando con sus largas vistas Las fugaces pistas de investigación Siempre algún pariente se ríe de él Siempre algún amigo se mofa Todos los vecinos se burlan y él No les da pelota Cuando vengan los marxianos Si es que llegan a venir Quiero ver si la gilada Tiene ganas de reír Rumbo a la aurora y bajo el firmamento Tras noche a un cuento sin andar y ver Y es tripulante de sueños que cruzan Sobre esta confusa torre de Babel Así que el día que el mundo se acabe Si baja una nave Yo me voy con él Todos los aviones se ríen de él Todas las venganas se mofan Todos los satélites se pasan y él No les da pelota Cuando vengan los marxianos A salvar la humanidad Voy a ver al tío Claudio Me está saludar Salute Claudio La barra de los alienígenas te saluda Certí la barra Salud 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 Salud